Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo Digital El informe especial con Amalia Pando Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una nota que tiene que ver con la fuerza, el entusiasmo por la libertad. Sí, aquí y en Cuba, abajo la dictadura, libertad, libertad, libertad. Después de 62 años en una mañana de domingo y sorprendiendo al régimen, el pueblo de Cuba, miles y miles en 22 localidades, tomaron las calles bajo el grito, abajo la dictadura, libertad, libertad, libertad. Y aunque el levantamiento popular fue sofocado al día siguiente, con un muerto al menos, cientos de detenidos, se habla de 5.000 detenidos, y un apagón informático, el apagón del internet, nada podrá borrar lo ocurrido. Es el fin de la utopía socialista. Sin embargo, todavía es insuficiente para hacer tambalear a una bien atornillada y oxidada dictadura. Para ver la aurora de una Cuba democrática, se necesita más de una explosión social, que llegarán como oleadas, porque ya no se soporta tanta hambruna y represión. Comenzaron los poetas a principios de año con el movimiento San Isidro, con Patria y Vida, y vean cómo creció la marea, la protesta. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba, que viva Cuba! Nadie dijo que sería fácil. Nosotros en Bolivia, el año 2019, ganamos, tumbamos el prorroguismo, y luego perdimos. En Kirguistán triunfaron. En octubre del año pasado, el 2020, el pueblo salió a las calles contra el fraude electoral, y luego de diez días de convulsión social, el dictador, Yenbekov, renunció, y no volvió nunca más. En Bielorrusia, en agosto del año pasado, el pueblo también se levantó contra el fraude electoral montado para un sexto periodo consecutivo del dictador Lukashenko, protegido de Putin. lo arrinconaron con colosales marchas y concentraciones que se prolongaron a lo largo del año, pero no lograron recuperar la democracia. Algo peor pasó con la primavera árabe de los años 2010 al 2012, que también fue convocada en ocho países por jóvenes a través del Internet. Multitudes en las calles lograron derrocar añejas dictaduras como la de Mubarak en Egipto o la de Gaddafi en Libia. Pero solo Túnez, en el norte de África, allí donde se encendió la chispa, pudo sostener su naciente democracia. El resto padeció cruentas y devastadoras guerras civiles o golpes de Estado que sepultaron en un opaco invierno aquella primavera en la que flamearon las banderas de la libertad. El rebrote de las dictaduras en América Latina. A pesar de las derrotas o las victorias a medias, los pueblos en cualquier rincón del planeta volverán a intentar una y otra vez porque la libertad y la democracia son causas irrenunciables. En nuestra región, los pueblos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela necesitamos unirnos contra las dictaduras como ellos lo hacen para someternos a través del ALBA y el Foro de San Paulo. Tienen además el propósito descarado de expandirse a otros países. Son dictaduras a contrapelo de la historia que mantienen a una camarilla que se enriquece con las estatizaciones y el manejo arbitrario del poder. Sin mencionar otros turbios y lucrativos negocios que florecen en Bolivia. El pasado 11 de julio, gracias a esa corajuda movilización, el modelo al que nos quieren arrastrar ha mostrado en Cuba toda su miseria. ¿Quién puede en su sano juicio querer imitar un modelo donde la gente se mata por un pan o un medicamento? Bolivia, tu clamor es el mismo. En Bolivia, resulta que gobierna un triunvirato. Lo reconoció el ministro de la presidencia, Jorge Richter. Dijo que está conformado por Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, en ese orden. A este gobierno de facto, obviamente, no lo eligió nadie. Es resultado de un autogolpe propinado desde el Chapare por Evo Morales. En las últimas elecciones nacionales del pasado 18 de octubre, la mayoría eligió un binomio, no un triunvirato. La detención de la expresidente Janine Áñez, el 12 de marzo, hace cuatro meses, marcó el inicio de una gestión dictatorial que ya no tiene límites constitucionales. Otra prueba de ello ha sido la destitución ilegal y arbitraria por parte de Luis Arce de vocales de los tribunales electorales departamentales para reemplazarlos por militantes del MAS. Demencia política Cuando se pierde la noción de la realidad, estamos frente a un cuadro de demencia. El triunvirato quiere encarcelar y enjuiciar a los expresidentes, escuche bien, Mauricio Macri de la Argentina, Lenín Moreno del Ecuador, a representantes de la Comunidad Europea, de la Iglesia Católica, a todos los dirigentes de la oposición, exministros, viceministros, exjefes de la policía y las Fuerzas Armadas y a muchos más. Es imposible y poco conveniente discutir con un loco que se cree Napoleón o que asegura que renunció y huyó por un golpe de Estado. Decenas de periodistas, activistas y políticos se han desgañitado escribiendo y explicando que en noviembre del año 2019 hubo un monumental fraude electoral y no un golpe de Estado. Pero, de nada sirve. No hay forma de hacerles entrar en razón. Se están haciendo los locos, mienten, falsifican documentos, persiguen, encarcelan y patean la Constitución para cumplir un objetivo político, acabar con la oposición y consolidar su dictadura. No necesitamos esperar otros cuatro años para saber qué pasarán las próximas elecciones. Es cuestión de mirar hacia Nicaragua o Venezuela donde Ortega y Maduro se reeligen con facilidad en comicios donde no tienen competencia, pues los principales candidatos de oposición están presos o inhabilitados. Ahora es cuando. No podemos esperar, pues, 62 años como los cubanos. Cada día que pasa se hace más difícil. La pandemia, el desempleo, el miedo a ser aprendido, todo conspira a favor del gobierno. Sin embargo, los familiares de los detenidos políticos, las esposas de policías y militares perseguidos, los comités cívicos, CONADE, gremios castigados como el de los médicos y autoridades y parlamentarios de oposición recientemente electos, todos tenemos que saber que la dictadura marcha sobre rieles y que nadie se salvará de las consecuencias por su propia cuenta. se busca quien coordine y se ponga a la cabeza con cojones a las calles como lo hicieron en Cuba. Eso es lo que esperamos. Entretanto, me despido de ustedes. Un abrazo cordial. Muchas gracias por estar en el canal YouTube de Cabildeo Digital. Con otra nota estaré con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com